Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos en Roblox Chicos, estamos en una nueva entrega de esta sección que tanto os ha gustado en las dos pasadas ediciones En los dos pasados vídeos que ya hice hace ya bastante tiempo Y chicos, en el día de hoy os voy a traer 5 nuevos secretos de Roblox Que gracias a vosotros con el hashtag Robisecretos a través de Twitter Me habéis enseñado un montón de nuevos secretos No puedo traer todos y no puedo enseñaros a todos porque realmente ha sido muchísima la gente Que está apoyando esta serie, esta sección en el canal, esta sección de Roblox Y hoy vamos a ir con 5 nuevos secretos Recordad, para más vídeos de esta sección, para más secretos en Roblox No olvidéis vuestra manita arriba, vuestro me gusta para ver si conseguimos superar los 10.000 likes Vamos a poner 10.000 likes de retos para un nuevo vídeo de secretos en Roblox Y seguir poniendo en Twitter nuevos secretos con el hashtag Robisecretos en Twitter Para que vosotros podáis salir en el vídeo Vosotros me ayudáis a mí con estos secretos, con estos errores o cosas que vayáis encontrando vosotros Dentro de Roblox, en cualquier minijuego de Roblox, recordadlo Me lo ponéis por Twitter con el hashtag Robisecretos Así que chicos, dicho todo esto, si eres nuevo suscríbete para no perderte ningún vídeo más Y vamos con el primer secreto Bueno, el primero de los secretos del día de hoy chicos, está en el minijuego, en el juego llamado Blox Hunt El juego de las escondidas, para quien no lo conozca, bueno pues se llama así, exactamente como pone en mi pecho Fijaos que pone Blox Hunt, bueno, pues aquí en una parte del lobby, esto es el lobby principal, vale Estamos, como os fijáis, estamos en el intermission, en el intermedio entre partidas Y si queremos disfrutar un poco del truco y nos meten partidas, simplemente nos reiniciamos Que de hecho, me va a ocurrir durante esta grabación seguramente Nos reiniciamos el personaje y volveremos a aparecer en la parte de fuera Es decir, de hecho mira, aquí hay gente que está haciendo el truco O está intentando entrar al secreto A ver si consiguen entrar, hay que meterse aquí Bueno, os adelanto Aquí dentro, cuando modificaron el lobby Han metido el lobby antiguo aquí dentro Como si fuera en plan en ruinas, a ver si lo consigo No me van a dejar porque nos va a meter en partida A ver, a ver si puedo entrar No me va a dar tiempo No, no, no lo voy a conseguir Voy a esperar a que empiece la partida, vale, ya está empezando Vale, lo logré, me ha costado un rato, os juro que me ha costado un rato De hecho, he tenido que, me he ido a otro lobby No sé, por la paranoia pensaba que era cosa del lobby Pero bueno, ya está, lo he conseguido Estoy dentro, fijaos Esto, esto para quien no lo sepa Es el lobby antiguo, el lobby de Blox Hunt Que había hace ya bastante tiempo La gente spawneaba aquí En vez de en la parte de fuera, o sea, la parte de fuera realmente no existía Pero los creadores decidieron conservar el lobby Epa, epa, epa Decidieron conservar el lobby este para, pues, para mantenerlo Para que la gente lo pudiese ver De manera, en plan, pues, con un secreto Con una cosa escondida dentro Del propio lobby del nuevo Blox Hunt Si os fijáis Es como si estuviera De ruido, es como si estuviera en plan Viejo, antiguo, o algo así Porque es como que han crecido Setas, fijaos, esto parecen setas Y estos son como vigas Que se han caído como del techo Realmente lo han puesto ellos así Para dar un aspecto antiguo Pero está súper chulo Porque parece que es en plan Antiguo o abandonado Pero bueno, este es el primero de los secretos, chicos Espero que os guste Y vamos entonces a por el segundo de los secretos ¿Os acordáis, chicos, del secreto del antifaz En Epic Minigames? Estamos en el juego de Epic Minigames Bueno, pues aquí teníamos Fijaos, aquí en esta parte de aquí arriba Teníamos un pequeño antifaz Bueno, ya sabemos Gracias a vosotros Que nos la habéis puesto O me la habéis puesto Incluso habéis hecho vídeos Para enseñarme cómo se hace Aquí en este En el lobby de Epic Minigames Hay cinco objetos Cinco objetos que se pueden pulsar Para abrir esta puerta De aquí abajo de la mina, ¿vale? Además, nos van a dar un logro Cuando lo consigamos Es probable que a mí el logro No me lo den ahora Porque ya lo he probado Para verificar que funcionase todo Entonces, os voy a mostrar Cuáles son los cinco objetos El primero de ellos es esta calavera ¿Vale? Pulsamos en la calavera Ahí está Pulsada Ya está Le he hecho clic Y simplemente se guarda Esto se mantiene cerrado Como estáis viendo Y no pasa nada Si os mete a la partida ¿Vale? Simplemente Es lo que me va a ocurrir ahora Lo que tenéis que hacer Es reiniciar el personaje Y se guarda ¿Vale? No pasa absolutamente nada No tenéis que volver a pulsar Todos los objetos Simplemente volvéis Al punto en el que estabais Y continuáis con los objetos Voy a tirar por aquí A ver si me da tiempo A pillar uno más Vale, no me ha dado tiempo No pasa nada Reiniciamos el personaje Y ya no hace falta Ir a pulsar la calavera ¿Vale? Es muy importante Que no hace falta Pulsar los mismos ítems Que ya habíais pulsado anteriormente Bueno, voy a aprovechar Que estoy aquí Para irme aquí arriba No, esto es para bajar Perdón, perdón, perdón Es por el otro lado Porque aquí arriba Hay un par de ellos Hay un sombrero de bruja Me parece Y un sombrero O un gorro No, un gorro de bruja Y un sombrero de copa De estos así en plan elegantes Os los voy a enseñar Están en esta parte De por aquí A ver si me acuerdo Era Este Fijaos Aquí hacemos clic Este sería el segundo De los objetos Y aquí no hay nada más Y enfrente Me parece que es enfrente De esto Ahí, fijaos Donde están las latas De la Coca-Cola esta O del refresco Que no sé Que demonios será Aquí tenemos El tercer objeto Clic Ahí está Hacemos clic Y ya está Simplemente Ya el juego va a registrar Que hemos clicado Ya son tres ¿No? Vale, tres El cuarto sería El antifaz De acuerdo El antifaz Que pulsamos en el vídeo anterior Que no sabíamos Para qué demonios era Bueno, pues A ver si nos da tiempo Cuatro segundos Rápido, rápido, rápido No nos da tiempo Tío, no nos da tiempo Clic, clic Creo que le he dado No estoy seguro Creo que no le he dado Bueno, lo voy a dar otra vez Por si acaso Este sería el cuarto Pero me parece que no lo he llegado a dar Al menos Creo que no le he dado a hacer clic Sí que ha salido la manita Pero creo que no le he dado a hacer clic Bueno, ahora tenemos bastante tiempo Le damos aquí Clic Ahí está, perfecto Y el último está en una caja allí ¿Veis este que está aquí al fondo? ¿Vale? Que es una cabecita Creo que es de un pato O de un pollo o algo así Esto amarillo Es un pollo, ¿vale? Ese sería el quinto objeto Que hay que pulsar Para abrir la sala secreta Y para conseguir el logro ¿Vale? Te van a dar un logro En roblos Vale, ya está Estarían todos Y si todo ha ido bien Y no la he liado Pues Podríamos bajar Podríamos bajar a la mina Y estará abierta La puerta secreta Con cosas Ahí tiene cosas dentro ¿Vale? Tiene cositas Vale Llegamos a la zona De la puerta secreta Y ahí la tenemos abierta Chicos Ya está abierta Porque hemos conseguido Hacer El secreto El truco Como queráis llamarlo Y fijaos que hay Pues No sé Es como que los creadores Están aquí luchando entre ellos Y hay aquí pues Una bomba Hay un bazooka Hay una pistola de paintball Anda No me había fijado yo En una pistola de paintball Y cuando entramos aquí Nos dan El logro Como os he dicho A mí no me lo han dado Pero os voy a poner Os habré puesto una captura De cuando lo he probado Y ha salido Ese logro Y este chico sería El segundo De los secretos Que era parte De un secreto Del vídeo anterior Que no sabíamos Que demonios ocurría Y gracias a vosotros Lo hemos solucionado El tercero de los secretos Está en el juego Llamado The Normal Elevator Un juego que lo he traído Al canal hace Me parece que Un par de días O tres aproximadamente Y simplemente En el lobby Al principio de todo Tenemos aquí un panel Para meter Una contraseña Fijaos que Nos ponemos aquí Con el mouse Nos sale como meter El código Y el código Eso tengo aquí apuntado Me lo habéis dicho Muchos este secreto Porque de hecho En el vídeo anterior También me lo habíais dicho Pero no encontré Este panel Porque me metí Al juego equivocado Es en The Normal Elevator Porque hay muchos juegos Sobre el ascensor En Roblox Hay bastantes Pues es en el que se llama Normal De acuerdo Y es 37 92 Y si no lo habéis troleado Esto debería abrir la puerta Bueno Nos transporta A una sala secreta Nos transporta Eh Ah Es una Es como A parte contraria Del Es en plan Va por muertes Esto tío Es Es al revés Es al revés Tenemos aquí Las muertes Que No sé Que es esto Realmente Es una cosa Que paranoia Más rara Es como Un nuevo Un ascensor alternativo En el que Lo que cuentan No son los pisos Que has visitado Sino las muertes Que has tenido ¿No? De Norman A ver A ver si Me voy a meter Al ascensor este Esto es un poco extraño A ver No sé si Tengo que matar yo A la gente Que está en la realidad Normal Y esta es la realidad Alternativa En el que yo Tengo que matarles Esto no sé Muy bien Cómo funciona A ver Me están Detransportando A ¿Qué es esto tío? Me están Detransportando A otro juego Uy 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 No sé ¿Qué es esto? Uy 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 A ver Me voy a poner los auriculares Que no los tengo puestos A ver si están Diciendo algo No me estoy enterando A ver A ver Uy Esto da un poco De mal rollo Uy 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 ¿Qué es esto tío? Ala 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 Esto Yo no me lo esperaba Pensé que iba a ser Una sala Simplemente ¿Eh? ¿Qué me estás contando Muchacho? Ahí va Ahí va Ahí va Fijaos Estoy en primera persona No me deja cambiarme Y esto Es un juego Es un juego alternativo Ay Mira 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 Es el ascensor Está aquí el ascensor Ay 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es una movida muy rara ¿Eh? Uy 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 A ver Me voy a suicidar No No me deja ni siquiera Suicidarme Qué mal rollo No lo estoy leyendo Ni siquiera O sea Quiero saber Qué es esto ¿Por qué? ¿Qué me dices? No lo sé Esto tampoco de mal rollo Sinceramente Vale Además estoy solo No No sé Qué tengo que hacer La verdad Así que Creo que me voy a ir Al cuarto y quinto secreto Que son en el mismo mapa Así que Vale Sí Vamos a ir al Vamos a ir al siguiente secreto Si alguien sabe algo sobre esto Que me lo ponga también en Twitter Con el hashtag RobySecretos ¿Vale? Así que Ya está Ya está Vamos al siguiente Chicos El cuarto y quinto secreto Chicos Están en el mismo mapa En el mismo juego Estamos de nuevo Sí En World At Pizza Place La verdad que Esto es un secreto Que nos ha traído Bastante de cabeza Durante los dos últimos vídeos Y ahora Vamos por fin Por fin A descubrir De qué se trata Antes de nada Este va a ser el quinto ¿Vale? Antes de nada Vamos a poner el cuarto Porque para los dos secretos Tenemos que hacer La misma cosa La misma tarea Aquí arriba En la ruedita En el engranaje este Tenemos que activar Obligatoriamente El agua detallada Detailed water Ahora hay que ponerle aquí En on Y fijaos que el agua Se cambia Cuando no está En detailed water Cuando llegamos al nivel Al final de todo Lo que ocurre es que Nos caemos O sea Simplemente No podemos nadar Pero cuando tenemos El detailed water Activado Lo ponemos aquí Ahí está Perfecto Podemos nadar por el agua Es decir Podemos llegar hasta Donde el mapa Nos permite Toda esa parte Que se ve al fondo Y todo lo que se ve Incluso debajo Y eso va a ser El quinto secreto Podemos alcanzarlo Nadando El cuarto va a ser Llegar a esta isla Porque esta isla Esconde un pequeño secreto Que vamos a ver A continuación En cuanto llegue Porque esta un poquito lejos Por cierto Yendo hacia la isla Me acabo de dar cuenta Que si bajamos El nivel de los gráficos Vale La isla no se ve Fijaos si bajo esto La isla como que desaparece Así que si lo tenéis en auto En automático Es probable que no se os vea La isla a la que tenéis que ir Con el secreto Si no lo tenéis En manual Ponedlo Y poned una distancia Como de renderizado Como si estuviéramos en minecraft Alta Para poder Poder verla Y poder llegar a ella Vale Así que venga O para allá Vale ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Madre mía Me ha costado un rato Me ha costado un rato llegar Porque fijaos Que está bastante lejos Y bueno Por aquí Si vamos por la parte Del tronco este Del arbolito Que está como caído Pobrecito mío arbolito Hay un hueco Me parece que es por ahí A ver si es por aquí Si no Es por aquí Me dejo caer por aquí Vale Creo que si 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 Porque no lo he probado Este Aquí está Y tenemos Un cofre Con 1500 De boni Toma ya chaval Y miran que 1500 Fijaos que tenía Mil y poco Y ahora tengo 2600 Fijaos Este sería El cuarto De los secretos Chicos Y vamos A por el quinto Y último También aquí Dentro De Work at pizza place Voy a reiniciarme Para que lo podáis ver Y os lo enseño Vale Estamos de nuevo En la costa En la orilla He vuelto a poner La El agua Con el de Tiled water En off Para enseñaros Chicos ¿Os acordáis De este secreto? ¿Os acordáis De este secreto En el que si vamos Por aquí andando Podemos ver El restaurante Que por fin confirmamos Que era el restaurante Del crustáceo crujiente De Bob Esponja Bueno Crustáceo crujiente En España No recuerdo ahora mismo Como se llama en Latinoamérica Así que me lo podéis poner Abajo en comentarios ¿Vale? Como se llama el restaurante Donde trabaja Bob Esponja No me acuerdo Se me ha olvidado Era el crustáceo No se que Pero no me acuerdo Bueno Pues se puede llegar A él Chicos Se puede llegar a él Activando de nuevo Lo de Detailed water Fijaos Aquí Bueno Lo que podemos hacer es Ponernos aquí en el borde Para más o menos Calcular donde ¡Ay! Me he caído Me he caído Tengo que reiniciarme otra vez ¡Ah! Vale A ver si no me caigo ahora A ver si no me caigo ahora Vale Perfecto Ok Nos ponemos aquí más o menos Enfrente Para poder calcularlo bien Porque al menos en PC No se ve muy bien Debajo del agua Así que activamos El Detailed Water Para poder nadar Y Vamos a intentar Situarnos ¡Ay! Que de noche es Tío No veo nada A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro No se ve No se ve No se ve Voy a dejarme caer Hola ¿Dónde está tío? No lo veo A ver si lo puedo ver La cosa es caer encima O nadar hasta caer encima Y me cachis en la mar Como es de noche No se ve nada No se ve nada Vale A ver No Está por aquí Está por aquí Está por aquí A ver si lo veo Vale Estaba ahí Estaba ahí Bueno La cosa es que Cuando lo tocas ¿Vale? Te teletransporta A un nuevo taikon A un nuevo restaurante En el que Podemos atender aquí A los A la gente Pero realmente No le damos hamburguesas Sino que le hacemos preguntas Fijaos Es súper extraño A ver si A ver si Mira Fijaos Dice ¿Quieres Hamburguesas ilimitadas De por vida? Vete a casa Y no vengas nunca más Y le respondes eso Y el tío se va Ya verás Dice Oh my god Yes Wow really Oh my god Yes Y se pira Vale En plan Venga Hamburguesas gratuitas Que te pires Hola Bienvenido A la mejor hamburguesería Debajo del mar Vale Pues muy bien Pues hola Bienvenido Oh ok Cool Vale ¿Hay alguna hamburguesa Con tomate? Pues Ah que no es fan De los tomates Tú eres un tomate Le podemos responder Tú eres un tomate O sea Le podemos hacer cosas Oh no Que cosas más raras Tío A ver que más Dice Este Hola Tu pedido está listo ¿No? Ah Que ordenes Cuando tu pedido Esté listo En fin Bueno chicos Vamos a poder salir Fijaos que Aquí se ve En Es como si nos hubiéramos Hecho pequeñitos Y Es exactamente lo mismo Tío O sea Es como si aquí arriba Estuviera la pizzería Y aquí debajo Está El crustáceo Eh Crujente No recuerdo Como se dice Latinoamérica Lo siento chicos Prenmelo en comentarios ¿Vale? Y recordar Poner en Twitter Los nuevos secretos Que vayáis descubriendo Con el hashtag Robisecretos Estos han sido los 5 secretos Del día de hoy Espero que os haya gustado mucho Que dejéis muchos me gusta Y muchos comentarios Para nuevos Vídeos de secretos en Roblox Un abrazo enorme Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.